Ay, ¿qué le pasa, Megateo? Es que ya se ha aburrido de ver tantas muchachas bonitas que no está contemplando el desfile. No podría aburrirme, porque a pesar de que yo sé que ninguna de esas muchachas se fijará en mí, por lo menos puedo deleitar la pupila. Lo que ocurre es que a veces uno descubre cosas que no se le han pasado ni por la imaginación, y entonces se pone uno a pensar en cuántas veces ha metido las patas sin darse cuenta o sin querer. Sí, como que fue lo que descubrió, si es que puedes saber. No, nada, nada, nada. Usted sabe que yo soy bobo, y a veces digo tonterías que no valen la pena. También. ¿Quién lo hubiera creído? ¿Cómo es posible que no me di cuenta de todo lo que estaba pasando? ¡Qué bobo soy! ¡Qué bobo soy! Cuando se está enamorado, es imposible sentir indiferencia ante cualquier peligro que amenace nuestra felicidad. Ahora, podemos estar muy seguros de nuestro amor, pero los celos siempre están ahí, aunque tratemos de reprimirlos. ¿No niega que siente celos? Sentí celos cuando vi a Iluminada junto a Diego acariciándolo y besándolo en la mejilla. Debe estar muy encaprichada con él para permitir que todos la vean así, porque en el fondo eso es lo que le interesa, que todos la vean junto a Diego. Puede que para esa muchacha sea un capricho, como usted piensa, pero cuídese de esos caprichos, y no se confíe como me pasó a mí. Yo también estuve seguro de que perfecta jamás me traicionaría, ni con el pensamiento. Y ya ve lo que sucedió. Apenas le di la espalda, me mandó la apuñalada. Y si eso hace una mujer, ¿qué no haríamos los hombres que estamos más propensos a ceder a las tentaciones? Pero usted jamás habría traicionado a doña perfecta. Yo soy un caso en un millón. Así que pierda la esperanza de que Diego Blanco se parezca a mí. Ahora confío en él, es cierto. Cambié la negra opinión que tenía de él. Pero no olvido que es hijo de perfecta y que debe tener muchas cosas de ella. Pues estoy segura de que no tiene nada. Vayas a descansar, señor Priñón. Creí que va a encontrarlo durmiendo profundamente. No me es fácil considerar el sueño. Usted bien sabe que soy un pajarraco nocturno. La que tiene que descansar es usted. Debe estar molida con tanto trajín en el hotel. Y recuerde que mañana va a salir con los niños. Alicia. Sí, señor Priñón. Dígame una cosa. Con su esposo. Con Amador. ¿Sintió celos alguna vez? Nunca lo sentí. Porque nunca me los provocó. Jamás vi a Amador con otra mujer. Ni supe que se hubiera interesado por otra que no fuera yo. Sufrí mucho con Amador por otros motivos. Pero no por ese. Amador era un hombre desconcertante. Me desconciertas, Diego. De verdad que me desconciertas. ¿Cómo es posible que te desaparezcas justo cuando voy a comenzar a desfilar? Es que no me explico por qué lo hiciste. Me sentí cansado de estar allí. Me levanté para dar una vuelta por el jardín. Eso es todo. ¿Acaso tiene eso algo de malo? No, no es que tenga nada de malo, Dieguito. Solo que lo miradito hubiera querido que usted la mirara para que diera su opinión. Bueno, ya en otra ocasión será. ¿Mañana? Ay, sí, Diego. Prométeme que mañana me vas a acompañar al desfile de traje de baño, ¿sí? No me vas a salir con que tienes que ir a la finca porque no te lo perdonaría. Ay, prométeme que me vas a acompañar. ¿Me lo prometes? Felipe, Felipe, despierta, Felipe. Tú también, Duván, despiértate. ¿Qué pasa, tío Diego? Pasa que tenemos que ir a recoger a Alicia, eso es lo que pasa. ¿Y acaso qué horas son? Las seis y media. ¿Tan temprano? Si siempre pasamos a recogerla un poquito más tarde. Déjame dormir unos minutos. No, 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 ni un minuto más, niño, ni un minuto más. Tenemos que salir de aquí lo antes posible porque si no mi madre me va a obligar a acompañar e iluminar a sus dichosos desfiles del hotel. Si es así, ya mismo nos bañamos y nos vestimos. Vamos, cabezón. Apúrate, cabezón. Vamos, vamos. Vamos. ¿Cómo así que Diego no está? No me diga que salió tan temprano si anoche debió trasnocharse. Usted sabe cómo es él, doña Perfecta. Unas poquitas horas de sueño y con eso le basta. Dijo que tenía mucho trabajo en la finca. Lo que tenía era pereza de acompañar a Iluminada. ¿Y mis nietos todavía están durmiendo? Se marcharon con él. ¿Cómo así que se marcharon? ¿Sin despedirse de mí? Desayunaron rapidísimo y don Diego se los llevó para que se encontraran con doña Alicia. Claro, no es sino que llegue el sábado para que todo se descomponga en esta casa por culpa de esas dichosas salidas que me tienen más que aburrida. Ay, conteste usted, Teresa. ¿Casa de la familia Blanco? Ah, sí, un momento, por favor. La señorita Iluminada. Aló, Iluminadita. ¿Cómo amaneciste? Ah, bien, gracias, doña Perfectica. Ay, qué pena que la despierte tan temprano, pero es que como el desfile comienza a las 10, pues quería asesorarme de que Diego sí vaya a asistir, ¿no? Por favor, cuando se despierte no se le olvide decirle que tiene que ir, ¿sí? ¿Cómo así que se fue? Pero eso no es posible. Madrugó a irse a la finca. Ay, tú ya sabes cómo es ese hombre. Los sábados no se mueve de ese sitio por nada del mundo, porque es el día que le dedica más tiempo a sus reces y a sus caballos. Pero no te pongas así, Iluminada. Trata de tranquilizarte. Pues sí, trataré de tranquilizarme, no tengo más remedio. Pero es que es el colmo, doña Perfecta. Sí, sí, señora. Bueno, hablamos después. Señora, ¿qué pasó? Pues que Diego me volvió a dejar plantado otra vez, papi. Me largó para la finca sabiendo que él me había prometido que me iba a acompañar al desfile de hoy. Deja el berrinche que él no te prometió nada, solo aseguró que iba a tratar de estar presente, pero nada más. Ay, pero yo quería que Diego me viera en el desfile de traje de baño. Diego, no me digo, estás insinuando que quieres que te vea ligera de ropas y Iluminada, por favor. Tampoco vamos a llegar hasta esos extremos. Me hace falta su compañía para animarme. Además, el desfile no será lo mismo sin él, porque a mí no me gusta exhibirme ante desconocidos. Ay, si no quieres desfilar, pues no desfiles. Total, no vas a perder nada. Has hecho suficientes méritos para ganarte esa corona. Puedes estar convencida de que la tienes asegurada. Ay, papá, con competidoras como Johanna Audrey y mis otras compañeras, pues no tengo nada asegurado. Por fuerza tengo que desfilar, pero es que me da una rabia que Diego, en lugar de ocuparse de mí, prefiero ocuparse de sus vacas y sus caballos. Ay, que esas bestias fueran más importantes que yo. Ay, es que lo odio, papá. Te juro que lo odio. ¿Por qué me tenías que hacer esto? ¿Por qué me tenías que hacer esto? Ay, es una verdadera maravillita. Ay, pero qué belleza. Mire qué linda está. Como un muchachista así, me moriría el político gusto. Deje de mirar y vaya a atender el trabajo, Megateo. Hace un momento hoy que lo necesitaban por ahí. Ay, con tanto inflado que hay aquí yo no hago falta para nada. Ay, más que no me estaba perdiendo este estile por nada del mundo. Ay, si es que lo estaba esperando desde que supe que el reino se iba a hacer. Ay, tiene el hotel, Megateo. Ay, miren esas piernitas. Míreselas también. Las bestias que tiene. Ay, miren ese pelito. Ay, miren esas caderitas también hechecitas. No, es que está totalmente bien organizadita y muy bien formadita. Ay, como una criaturita así. Ay, me relame a día del muy mítico gusto. ¿Por qué no te relames con el trabajo, grandísimo idiota? Don Justinito, ¿usted está aquí? Sí, aquí estoy. Tú ve para adentro a atender el trabajo o cumples con tus obligaciones. Te sanciono. Don Justinito, no me diga eso. Ya voy a ver en qué hago falta. De ninguna manera me podría perder este desfile de un laurentino porque usted sabe que soy un profundo admirador de la belleza femenina. Además, es una excelente oportunidad para poder contemplar a mis queridas conocidas de forma más completa. Cuidado con lo que dice el doctor Pantola. No se le olvide que mi hija está participando en este concurso y podría ofenderla con sus palabras. No, pero de qué manera yo podría ofender a iluminadita. Serías para mí algo así como... como una hermanita. Ahí viene Johanna Odey, pero caramba, cómo está de bien. Mucho mejor que la última vez que la vi. Me va a tocar tomarla en cuenta.